¿Qué tal? Me encuentro en el estacionamiento del Pepsi Center, aquí mismo en la ciudad de Denver, y es que aquí todavía se continúan realizando cientos de pruebas del COVID-19 diariamente. Me comentan que son alrededor de 1,100, así que hoy yo me hice la prueba del coronavirus y les quiero mostrar qué tan fácil es este procedimiento. Más, más y más y más. Así es como aquí describen la cantidad de personas que se realizan pruebas de COVID-19 cada día. Yo pienso que lo máximo es 1,100 más o menos por día. Muchos días es más como 500 o 400 o 500 pruebas por día. En este centro se hicieron 155 pruebas en 40 minutos el día de hoy, algo considerado bastante rápido. Piense que tienen síntomas y una prueba es negativa. Ellos pueden regresar y hacerlo de nuevo en una semana o dos. Es gratuito para hacerlo y queremos hacerlo mejor para informar al público de su salud. Hacerse la prueba es muy simple. El primer paso es registrarse en línea en denvergov.org. Después de ir a este centro de pruebas, se toma un hisopo que se mete a la nariz y listo. Estamos aquí para ustedes, para todos ustedes, y queremos ayudar a toda la gente a saber lo que necesitan hacer para manejar en esta situación. Hasta ahora se han hecho más de 220 mil pruebas en todo el estado de Colorado y se han registrado 1,312 muertes debido a COVID-19. Y entre los síntomas más comunes existe la tos, fiebre, dolor abdominal, dolor de garganta, incluso diarrea o vómito. En alrededor de 72 horas me entregarán mis resultados. Recuerde que usted no necesita presentar síntomas para realizarse la prueba del COVID-19. Simplemente si usted siente que ha sido expuesto a este virus, puede realizarse esta prueba aquí en el Pepsi Center. Yo soy Corina Hierro, reportando para Colorado Informa. ¡Gracias! ¡Gracias!